La estación tiene un segmento ruso que se encarga de los sistemas de propulsión y un segmento estadounidense que se encarga de la electricidad y los sistemas de soporte vital. En términos prácticos, ¿qué significa el fin de esta cooperación? ¿Hay posibilidad de reemplazar el módulo de propulsión a tiempo para mantenerla en órbita? Depende de lo que refiramos a tiempo. Es muy difícil que sea algo inmediato. Cualquier cosa del espacio toma tiempo y no, no es sencillo. Bueno, si es que no se reemplazara y dejaran de actuar, hay un plazo de varios años antes de que la estación caiga de forma descontrolada. Entonces, en varios años sí es posible reemplazarla, pero depende fundamentalmente de la voluntad política. Y en este minuto es muy difícil predecir cualquier cosa. Bueno, en los últimos años Estados Unidos, tanto con la NASA como con empresas privadas, ha propiciado importantes desarrollos en materia de envíos al espacio. Por ejemplo, SpaceX tiene su cohete Falcon 9 y su cápsula propia, que es la Dragon. ¿En qué áreas se puede hablar de interdependencia con Rusia en estos momentos? Bueno, tal como tú decías al comienzo, la estación necesita periódicamente, una o dos veces al mes, encender cohetes para levantarla un poco, porque va de a poquitito bajando hacia la Tierra. Y eso tiene exclusividad por la potencia de los motores en el módulo ruso en este minuto. Si es que no hubiesen iniciativas como las de SpaceX, no me cabe duda de que la colaboración con Rusia seguiría en pie, porque hasta hace unos años atrás Rusia era el único país que tenía el mecanismo de subir y bajar cosas y personal a la estación espacial. Entonces, era absolutamente inviable romper relaciones. Hoy, gracias a todo el adelanto de SpaceX y otras compañías gringas, se pueden dar el lujo de romper relaciones y esperar arreglar el problema dentro de pocos años. Bueno, y finalizar una cooperación de este tipo claramente trae pérdidas en el ámbito investigativo. Pero, ¿quién pierde más, Estados Unidos y sus aliados o Rusia? Es muy difícil porque la pérdida es para todos. Mira, las colaboraciones científicas son entre individuos, entre personas, entre laboratorios o instituciones. Y cuando se dañan, es muy difícil recuperarlo. Imagínate que hay una prohibición desde Rusia o desde Estados Unidos. Por ejemplo, yo trabajar contigo, si es que después de esto termina y se realman las relaciones, yo puedo seguir conversando contigo, pero la legalidad, ya sea desde Rusia o desde Estados Unidos, es muy lenta de cambiar y es muy probable que nos prohíban conversar durante varios años o quizás una década. Entonces, los temas de colaboración son muy sensibles y es realmente una pena que se estén rompiendo. ¿Quién sufre más? Sufre más probablemente el que queda más aislado, que me imagino en este caso, en la gran mayoría de los casos, serán los rusos. Pero esa no debiera ser la pregunta. La pregunta debiera ser cómo hacerlo para que suframos todos menos.